Entonces fue una simulación muy alucinante, me pareció muy graciosa porque yo estaba ahí informando del clima Hola que tal chicas y chicas, hoy les voy a contar como es un canal de televisión en Corea del Sur Bueno, el canal de televisión el cual yo visité en Corea del Sur es la NBC Este es un canal muy conocido en Corea Los que les gustan los K-dramas pues posiblemente hayan escuchado de este canal de televisión antes Es como el canal 4 acá en Perú Entonces ese produce noticieros, K-dramas Los más conocidos es B-doble, con Neon Sud, Playful Kiss y I'm a robot Que los tres son uno de mis favoritos Así que bueno, este tour consistía en tres partes La letra M, B y C Entonces cada uno tenía un determinado tiempo La NBC está conformada por dos edificios que están separados Justo al medio de los dos edificios hay como una calle Y en esa calle hay estrellas, así como el Paseo de la Fama en Los Ángeles Y obviamente están los famosos de Corea Vas a encontrar un montón de estrellas Yo le tomé fotos solamente algunas De las cuales yo soy fan Entonces, o bueno, que me gusta Empezamos entonces entrando al edificio Y se puede ver un montón de pantallas Las cuales se están reproduciendo los programas más populares de la NBC Así, noticieros y todo eso Bueno, en el primer piso encontramos el Information Desk La recepción En el primer piso encontramos la recepción donde tú puedes comprar el ticket Nosotros lo compramos en una aplicación Voy a dejar el precio por aquí Porque la verdad ahorita no recuerdo Una vez te dan tu ticket Y es un ticket muy chévere porque tiene un código de barras Que el cual puede ser escaneado Y les voy a explicar más adelante para qué sirve este ticket especialmente No es cualquier ticket Entonces empezamos con el turno En el primer edificio que entramos Donde estaba el Information Desk Están las dos primeras letras que son la M y la B Y en el otro edificio pues estará la letra C Bueno, empezamos en la letra M Entonces entrando podemos observar unas pantallas Igual que al principio Y una pintura en blanco y negro Esa pintura más o menos Muestra cómo ha sido la evolución de la construcción del edificio La verdad es que a mí no me pareció muy interesante Así que continué con el tour Aparte que ya estaba tarde Ya que había llegado tarde el tour Bueno, luego entras a una sala Y esta sala no es cualquier sala chicos Es una sala que hace conciertos en anagramas Entonces para nuestra suerte Ya había empezado el concierto Y era una banda que ya había escuchado antes Y se llama Beat Pan Probablemente muchos la conozcan Es una banda muy conocida en Corea del Sur Pues entonces te sientas Y tiene como tres filas Para sentarte Y pues empieza la función Es un concierto súper genial Súper genial Probablemente solamente lo hayan grabado Para esta sección del tour Y pues ellos cantan y todo Se ve alucinante Les voy a dejar algunos clips Para que ustedes puedan buscar Pero bueno A mí me pareció súper chévere Y súper interesante Este concierto de anagramas Me pareció algo muy alucinante Porque es algo que también he visto Algo en Universal Y me pareció súper interesante Súper interesante Que lo puedas tener ahí Y era como un escenario Y los idols bailaban ahí Y era algo muy chévere A pesar que no soy fan de Beat Pan Fue algo que a mí me encantó en lo particular Este concierto dura aproximadamente Como 30 minutos Y lo puedes grabar Puedes sacar tu celular Y grabar Cantar O sea Normal Todo normal Puedes hacer todo lo que tú quieras Ahí Luego continuando Bueno Terminó el concierto Y seguíamos caminando Y llegamos a una zona En la cual Pues Te enseñan Cómo ellos graban su noticiero Era como una pequeña sala Pues entonces Ahí no podíamos grabar La chica nos dijo Como que Solamente Podíamos entrar a ver Y que ella nos iba a explicar Cómo se hacía este proceso Así que no pude grabar nada En esa parte Así que lo siento Pero bueno Les voy a explicar con detalle Para que ustedes puedan entender Básicamente Es como una cabina de televisión Está pues Una mesa Las cámaras Y Como que Te hace Sentir Como si estuvieras En un programa de televisión Lo chistoso de ese tour Por lo curioso Es que la señorita Te permite a ti fingir O hacer una simulación De que tú estás en un Noticiero Pues entonces Yo fui la reportera Y mi amiga fue La La presentadora Principal Así que ella se encontraba En el estudio Y pues para esto Yo iba a informar Del clima Así que les voy a dejar Algunas fotos Que van a ir apareciendo Para que ustedes Más o menos Se den una idea De cómo fue La verdad fue muy divertido Porque Pues Te ponían En una pantalla En la cual Tú tenías que leer Pues está en inglés Tampoco no va a estar En coreano Así que no se preocupen Tú solamente Lo tenías que leer Y pues Todo iba a ser filmado Entonces Fue una simulación Muy alucinante Me pareció muy graciosa Porque yo estaba ahí Informando del clima Y pues mi amiga También hablaba Al mismo tiempo Algo que me pareció Muy curioso Fue que Mientras tú hablabas Pues ella te iba regulando La velocidad de la voz Por más que tú estuvieras Hablando así como Yo te estoy hablando ahorita Pues ellos te podían Graduar la voz Y ellos sentían Que tú estabas hablando Muy rápido Ellos te bajaban Un poco la velocidad Y tú te escuchabas Y yo escuchaba Como hablaban lento Pero en la actualidad Yo estaba hablando Súper rápido Así como Les estoy hablando ahorita Fue algo muy alucinante Y no sé si acá también En Perú lo hagan Porque bueno Nunca llegaron Ganar televisión Acá en Perú Pero me pareció Súper interesante Bueno ahora El ticket que les dije Que nos dieron al principio Resulta que este ticket Almacenaba todos los videos Y fotos que nos tomáramos Durante el tour Así que Después al final Cuando ya terminara Todo el tour Tú podías recobrar Obviamente pagando Y ellos te lo daban En un UCB O también En las fotos en físico Así que Me pareció súper interesante El problema fue que Yo no tenía Mucho dinero Para hacer eso Y como que Imprimí en todas las fotos Que yo quería Así que lo que La señorita nos ofreció Muy buena gente Fue tomarle fotos Con nuestras cámaras Fotos no eran tan baratas Costan aproximadamente Entre 10 dólares Pero la verdad Es que no sé si era Por foto O por Cada dos fotos Pero si Un aproximado De 10 dólares Siguiendo con la letra B En el tour Pues fuimos a una Una especie de centro de baile Que pues Tenía una pantalla Súper gigante Y esa pantalla Pues tenía Como que micro pantallas Y ya Y era una pantalla Súper gigante La cuestión de ese De la letra B Era que tú Podías escoger En estas máquinas Que estaban Al costado de la pantalla Una canción Que tú conocieras O la que más te gustase Para esto Nosotros no teníamos Idea de qué escoger Ahí las opciones Eran limitadas Era como que Cinco canciones Tres canciones Y nosotros No conocíamos casi Ninguna de las canciones Así que Elegimos una Por la La que más nos Pareció conocida Bueno La cosa es que Tú apareces en la pantalla Y pues Al tu costado Aparecen los idols Que cantan esta canción Y te enseñan a bailar Entonces Te enseñan como que Tres No Un minuto Te enseñan a bailar Y luego Pues se ponen a posición Te dicen Dónde te tienes que parar Y pues tú sales En el video Bailando con ellos Sería alucinante Si tú conocieras A los idols O sea Yo me imagino Que si hubiera sido Una banda Que yo admiraba Pues Hubiera sido Súper genial Pero la verdad Es que No tenía Una banda Que esté entre las opciones Y no recuerdo Tampoco las opciones Que había Pero fue muy chévere No había D-Band Lamentablemente Pero a mí me gustó La experiencia Me sentí como si estaba Bailando con coreanitos Y fue muy chévere Continuando con el tour Pues te llevan A una zona tecnológica Donde hay también Otra pantalla Y pues Básicamente Toda su tecnología Escogías como que Photoshop ¿Se puede decir así? Pues en este caso Habían otras máquinas En las cuales te permitía Te tomaba una foto Tú te ponías ahí Y no era una máquina Como Esos agentes Que tú sacas dinero Entonces te ponías Todo delante Y pues te tomaban una foto El chiste de este De tomarte la foto Era porque Tú escogías luego Un actor Un idol Coreano Y luego te salía En la pantalla gigante Pues el saludo En este caso Yo escogía Minho Porque me encanta No sé si algunos Lo conocerán Es súper guapo Así que Pues Minho sale en la pantalla Abriendo un sobre Y mostrando mi foto Fue algo súper cute Para finalizar Con la letra B Nos llevaron Al quinto piso En este quinto piso Había un montón De pinturas Y pues Era solamente Para tomarte fotos Tenías Muchos Muchos doramas Habían ahí Las pinturas De los doramas Entonces tú te podías Tomar las fotos Que tú querías Y escoger el dorama Que pues Te gustara más En este caso A mí Yo no encontré Ningún dorama Pero mi amiga Por ejemplo Así se tomó Varias fotos Con los fondos Entonces Yo lo que Sí encontré Fue al actor Lee Minho Que me encanta Pues Estaba En una cama No me acuerdo El dorama Pues luego Terminando Pues tienes el tiempo Que tú desees Nadie te controla Cuánto tiempo Te quieres quedar Si te quieres Tomar fotos Con todas las fotos Que hay en ese piso Pues te las tomas Nadie te apura Ni nada Por el estilo Y bueno Luego Terminando Con la letra B Pues sigue La letra C Tuvimos que cruzar El edificio En este lugar Pues había un poco Más de fotos Que van a ver A continuación Que eran De la serie W No sé si la han visto A mí Me encanta Es una de mis series Favoritas Así que No lo pensé Dos veces Y me fui a posar Con Lee Unsu A mí me encanta Lee Unsu Terminando con Esta pintura Pues había Unas máquinas En ese edificio Que tú podías Hacer como Photoshop Yo en este caso Escogía PSY Para tomarme una foto Prácticamente Pues te sale en la pantalla Y tú más o menos Te tienes que acomodar Para que salgas Al costado Del famoso Hay de J-Dragon De Susy Si no me equivoco Hay muchos Muchos Hay dos Hay como seis opciones Para que tú Escojas Y así Hay como Tres De esas máquinas Donde tú puedes Escoger Entonces no tienes Que hacer la cola Luego Procedemos A una parte Súper Alucinante Que mi amiga Lengando Yo no soy fan De Big Bang Como les digo Pero mi amiga Si lo era Y pues en esta parte Concibía que tú Podías cantar Con tu personaje Favorito De Big Bang Ahora Pues había J-Dragon Y otro Que la verdad No me acuerdo Y lo siento Si hay una fan De Big Bang Lo está viendo Pero pues Solamente habían dos De Big Bang Y eran otras bandas Que no eran Muy conocidas Un dato curioso También fue que Pues al costado De la MVC Hay como una plaza Y ahí hacen conciertos Más que todos Las Los estrellas Que recién Están saliendo Al mundo Del K-Pop Entonces nosotros Tuvimos la oportunidad De ver a un grupo De chicas Ya casi La finalización Del baile Que estaban Haciendo Su presentación Totalmente gratis Para los fans Y bueno Había muchos fans Ahí Fue algo muy chévere Así que si vas a la MVC No te olvides De estar atenta Al club A la placita Que está al costado Porque te puedes encontrar Con algún idol Que puede llegar A ser muy famoso Y por qué no Tomarte una foto Porque de repente Y en un futuro Se hace muy famoso Y tú ya tienes Tu foto conmigo Bueno chicos Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado El video Y que les haya servido De mucha duda Y haya sido Muy informativo Para ustedes La verdad Es que Yo quiero compartir Lo más que pueda Sobre Corea del Sur Para que ustedes En alguna oportunidad Que vayan Pues puedan disfrutarlo Mucho más Y hacer cosas Que yo no pude hacer Tal vez Así que Bye bye